En la Delicia de Maite cocinamos champiñones rellenos de tomate y anchoas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros tomates por la mitad y rallarlos. Le ponemos un poquito de sal y mezclamos. En la bandeja de horno ponemos papel de horno. Ponemos encima nuestros champiñones, le ponemos un poquito de sal y lo rellenamos con nuestro tomate rallado. Encima colocamos las anchoas. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Y espolvoreamos con el orégano. Luego metemos en el horno a 200 grados precalentados durante 15 o 20 minutos. Cuando haya pasado el tiempo sacamos, emplatamos, cortamos y este es el resultado. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.